Si escribimos test, por ejemplo, lo que nos permite la integración continua es que cada vez que hagamos un commit a una rama o un pull request o un merge a otra rama, que todos esos tests se ejecuten automáticamente en el servidor y nos devuelva un informe de errores. Muy buenas y bienvenido a otro vídeo de preguntas y respuestas en el canal de DoExperto. Hoy voy a tratar otras seis preguntas que me habéis hecho por los distintos canales y las distintas redes sociales y para tenerlas aquí ya resueltas y que puedan servir de ayuda para otras personas que lleguen más adelante. La primera de ellas me la hacía Adolfo Carnicero, un compañero de la facultad, quien me preguntaba por Facebook cuáles son las herramientas que uso en mi día a día para CUA, para asegurar la calidad de nuestro código. La primera de ellas, y aunque no tenga que ver con herramientas, es que todo el equipo esté muy alineado en el tipo de código que vamos a realizar, el tipo de arquitectura, cuáles van a ser las reglas para cada uno de los componentes de una aplicación, como puede ser la longitud de los métodos, la longitud de las clases, etcétera. Una vez que está todo eso definido, ya podemos empezar a utilizar herramientas que nos ayuden en ese camino. Hay algunas herramientas que nos van a ayudar, por ejemplo, a comprobar todo esto. Una muy típica si estamos desarrollando en Kotlin es Detect, que por un lado nos va a permitir detectar cuáles son esas reglas que hemos impuesto y dónde nos están cumpliendo y nos mostrará errores o warnings, o bien en el IDE o bien por consola cuando compilemos. Y además también nos pueden ayudar a detectar otro tipo de errores más profundos, como pueden ser típicos code smells que puede haber en nuestro código, o distintas formas que hay de escribir el mismo código y que nos obliga a utilizar sólo una para que nuestra aplicación sea más homogénea. Al igual que Detect hay muchas otras herramientas, no voy a entrar en todas ellas, pero investiga sobre ello porque son muy útiles para hacer que nuestro código se alinee, que sea más fácil de leer y que sea menos propenso a los típicos errores que suelen ocurrir habitualmente. Una vez que tenemos este punto ya definido, yo me iría un paso más allá y hablaría de temas de integración continua, que nos van a ayudar mucho también en el proceso de calidad de código, en el proceso de detectar si hay problemas en él. Y para ello, si escribimos test, por ejemplo, lo que nos permite la integración continua es que cada vez que hagamos un commit a una rama, o un pull request, o un merge a otra rama, que todos esos test se ejecuten automáticamente en el servidor y nos devuelva un informe de errores. Además, si estamos utilizando integraciones con Slack o cosas así, podemos incluso hacer que cuando se produzca un error en esta integración continua nos envíe un error a Slack directamente y así estar siempre pendientes de que nuestras ramas, o al menos las ramas más importantes de nuestro código, están libres de bugs y que todos los test están pasando. Y con esto ya tendremos una estructura muy buena para poder detectar problemas. Por un lado, con respecto a la estructura de código, que lo podremos hacer esas comprobaciones tanto en nuestra máquina como en el servidor de integración continua. Y por otro lado, el propio servicio de integración, que nos va a permitir, por un lado, toda esta batería de pruebas comprobar que se ejecutan correctamente, pero la integración continua en realidad va mucho más allá. Podríamos hacer incluso que cada vez que hacemos un push a una rama, esto se compile y se publica automáticamente en la Play Store e infinidad de cosas en las que no vamos a entrar aquí. Quizá otro día podemos hablar más a fondo de integración continua. La siguiente pregunta me la hace Damathorp en Instagram y me pregunta ¿qué opinas o sabes sobre fucsia? Fucsia es un sistema operativo que está creando Google, es un sistema operativo experimental y esa palabra es muy importante, que ha causado mucho revuelo porque algunas personas lo denominan como el sustituto de Android en el futuro. En realidad fucsia no es más que un proyecto interno dentro de Google como muchísimos otros que ellos realizan y que además en algunas entrevistas ya han comentado que sólo lo están usando y en principio sólo plantean usarlo para aprender sobre cómo crear un sistema operativo desde cero con todas las técnicas de calidad que ellos creen correspondientes y luego aplicar todos esos conocimientos, todo eso que aprendan ahí a sus diferentes productos. Pero inicialmente no está pensado que se vaya a sacar como un sistema operativo final y que se vaya a poder utilizar por el gran público. Por otro lado también se ha hablado de que para realizar aplicaciones en fucsia deberían ejecutarse en Dart y por tanto utilizar la plataforma Flutter. Esto es algo que sí que es verdad, que si miras la documentación se indica que es como hay que desarrollar para esa plataforma, pero también en su momento se habló de que es posible que todas las aplicaciones desarrolladas en Android también funcionen automáticamente en fucsia. Como veis actualmente todo esto son suposiciones, conjeturas, no hay nada definitivo, no podemos decir que Android vaya a desaparecer porque fucsia lo sustituya, porque todo está muy en el aire. Y a día de hoy lo único que sabemos oficialmente es que es un producto experimental y que no va a salir al gran público. Así que por el momento tampoco tenemos que preocuparnos por una posible desaparición de Android. Incluso en el caso en el que desapareciera, como ves, seguramente tendría soporte para las aplicaciones Android. Así que sería un proceso gradual y nada de la noche a la mañana. También ten en cuenta que hay muchísimos dispositivos hoy en día que utilizan Android, miles de millones de dispositivos y eso de la noche a la mañana no lo pueden cortar y cambiar a un sistema operativo nuevo. Así que el futuro de Android de momento es bastante claro. Vamos a seguir teniendo Android por muchos años y no deberíamos preocuparnos a día de hoy de que esta plataforma pueda desaparecer. La tercera pregunta es de Checos López por el canal de Telegram que nos dice ¿Cómo escribir código sin Dagger ni Coin? Ni ninguna otra librería similar. Esto me lo pregunta porque cuando estamos haciendo inversión de dependencias, que te dejaré por aquí el enlace a un vídeo en el que hablé sobre temas de arquitecturas, pues el problema que nos trae asociado a la inversión de dependencias es que como extraemos todas las dependencias de nuestra clase, en vez de hacer el new dentro, se lo pasamos normalmente por el constructor. Esto hace que tengamos que proveer esas dependencias que entran por el constructor de alguna manera y entonces aquí lo podemos hacer manualmente o podemos utilizar librerías que lo hagan por nosotros. Hay distintas formas de aproximar esto. La primera es simplemente encontrar un punto en el que nosotros creemos las dependencias y pasárselos al resto de la arquitectura. Esto tiene un problema y es que normalmente todo ese código se acaba añadiendo en un punto en el que no debería estar. Por ejemplo, lo más habitual si lo hacemos en Android y no utilizamos ningún provisionador de dependencias, pues es que acabamos metiendo todo este código dentro del Activity y por tanto el Activity ya estará haciendo una cosa extra que no debería estar haciendo. Otra opción que tenemos si estamos utilizando Colding es utilizar la inyección de dependencias de una forma un poco particular, que es aprovechándonos de los valores por defecto que se puede añadir a cualquier función y en particular a los constructores. Así que en un constructor nosotros podríamos definir la dependencia que le vamos a pasar como valor por defecto y luego si necesitamos modificar esa dependencia en tiempo de test, por ejemplo, pues simplemente con pasarle un valor distinto al valor por defecto en los test ya no tendríamos ningún problema. Esto tiene como ventaja que no ponemos todo el código en un mismo sitio, por tanto se desacopla todo un poco más, pero también tiene el inconveniente de que no es muy flexible. Al final, si una dependencia necesita a su vez otra dependencia, etcétera, tenemos dependencias transitivas, los constructores van a quedar bastante difíciles de mantener. Y por otro lado, que el hecho de que no esté todo en un mismo sitio también es un inconveniente, porque cuando queramos modificar algo tenemos que ir buscando donde lo hemos inicializado. Dicho esto, tenemos las siguientes opciones que ya serían utilizar librerías. Podemos utilizar una librería como Coin o como Dagger o incluso crearnos nosotros un módulo dentro de nuestra aplicación que haga algo similar, un provisionador de dependencias. Lo más sencillo de implementar es un Service Locator, que es lo que vendría a ser Coin, que lo que hacemos es pedirle a ese Locator la dependencia que necesitamos y él nos la devuelve implementada. Luego podríamos incluso crear nuestro propio inyector de dependencias, pero sinceramente no merece la pena teniendo librerías que ya lo hacen por nosotros. En el caso de Android yo siempre optaría por ir por Coin o por Dagger. Coin es súper sencillo de configurar, así que para empezar con algo simple es incluso más sencillo usar esa librería que crearnos lo nuestro propio. Y luego ya si queremos ir a algo más avanzado y que funcione en aplicaciones más grandes, pues ya tendríamos la opción de utilizar Dagger. Te voy a dejar por aquí también el anterior QA, el anterior vídeo de preguntas-respuestas, porque respondí ahí a qué utilizar si Coin o Dagger y cuáles son las diferencias entre uno y otro. También me pregunta Kevin Barja en el canal de Telegram que hable sobre modularización. Primero habría que definir qué es modularización, que es que podemos dividir nuestra aplicación en diferentes módulos y que cada uno tenga unas responsabilidades distintas, de tal forma que la comunicación entre esos módulos se puede limitar para que no hagamos cosas donde no debamos. Es un tema súper amplio y aquí solo voy a dar unas pequeñas pinceladas. En Android tenemos dos opciones clásicas de separar nuestro código. La más antigua y la más típica es aprovecharnos de la estructura de una arquitectura para dividir nuestras capas en distintos módulos. De esa forma, si estamos utilizando una Clean Architecture, que también la expliqué en el vídeo que te dejo aquí arriba sobre temas de arquitecturas, en una Clean Architecture las capas más internas no pueden acceder a las más externas. Si creamos módulos, esto lo podemos limitar de forma física, es decir, que no nos va a dar la opción incluso de utilizar el código de esos distintos módulos. De tal forma que hacemos nuestra aplicación mucho más segura y más difícil que el desarrollador cometa errores, ya que, por ejemplo, la capa de dominio nunca va a poder acceder a la capa de data por la forma en la que configuramos nuestros módulos. Esta es una forma clásica, es muy útil para las personas que están empezando con arquitecturas y que no quieren meter la pata en cuanto a la configuración de esos módulos y cómo interactúan entre ellos. Hay otra forma también, que esta es bastante más específica de Android, que es separar el código por features. Gracias a la funcionalidad que nos da Android de que podemos bajarnos nuestra aplicación por features en vez de bajarnos la aplicación completa, si la descargamos desde la Play Store, por supuesto, se está hablando mucho últimamente de cómo dividir nuestra aplicación por features. Esto tiene un pequeño inconveniente, que es que cada feature debería ser lo más independiente posible del resto y, por tanto, empiezan a surgir muchas dudas sobre qué hacer con el código común, si nos despistamos, pues si intentamos mezclar tanto los módulos de arquitecturas como los módulos de features, se nos crean decenas de módulos y se vuelve bastante inmanejable. Así que esta aproximación yo solo la recomiendo si realmente vamos a aprovechar esa funcionalidad dentro de Android. Si no, yo me limitaría a la de capas, que va a ser mucho más sencillo de mantener y va a ser mucho más simple saber qué módulo hace qué cosas. Pero si estáis en el caso en el que necesitáis esta funcionalidad, pues os recomiendo que investiguéis un poco más a fondo, porque la cosa se complica un poco y es interesante saber qué vamos a hacer con cada una de las capas dentro de cada una de las features. Otra pregunta que también viene de Instagram, de Álvaro NNZ. ¿Qué sueles tener en cuenta para elegir entre varias soluciones a un problema? Esta es una pregunta muy interesante y también muy amplia, pero yo lo que suelo hacer es, lo primero, si tengo una solución que ya sé que funciona, tampoco hace falta estar todo el día reinventando la rueda. Está muy bien investigar un poco por si ves una aproximación nueva que puede encajar, pero si algo te funciona y es lo suficientemente válido y es un buen código y es de calidad, yo tiraría por ahí. Porque primero vas a reducir los tiempos de desarrollo y segundo, vas a estar más seguro de que lo que estás haciendo va a funcionar. Al final, el basarnos en soluciones de otras personas, solo estamos seguros de que ha funcionado en la experiencia de esa persona, que puede ser muy distinta a la que tú estás teniendo con tu aplicación actual. Luego, si tenemos distintas vertientes, yo también lo basaría, por otro lado, en simplicidad, es decir, lo que haga el código más sencillo de entender. Tenemos que pensar que cuando trabajamos en un proyecto no trabajamos solos y que incluso no sabemos quién va a trabajar en él en el futuro, así que todo lo que añadamos de complejidad, tenemos que pensar que la persona que llegue lo va a tener que utilizar también. Entonces, también iría un poco por esa vía. Y luego, una tercera vía que manejaría también es qué confianza nos da la solución que vamos a utilizar, en el sentido de si hay una buena comunidad detrás que vaya a seguir manteniendo ese proyecto. Ahora estoy pensando más un poco en librerías, por ejemplo, o que sepamos que mucha gente lo está utilizando con buenos casos de éxito. Porque muchas veces aparece una nueva librería que sí, que promete muchas cosas, pero empezamos a utilizarla y al no haber mucha gente detrás que la esté usando, pues no hemos llegado a detectar cuáles son los edge cases, los casos un poco más extremos que probablemente no estén solucionados, o incluso temas de rendimiento. Una librería que se lleve usando mucho tiempo y que tenga muchos usuarios, siempre va a ser mucho más estable. Así que yo basaría mi decisión un poco en esos tres puntos. Y la última pregunta ya es de Sergio Ruiz, que nos pregunta por el canal de Telegram. ¿Colding Corroutines vs Retrofit? ¿Vale la comparación o sería más Corroutines vs Asyntask? La primera comparación de Corrutinas con Retrofit, yo creo que no tiene mucho sentido, porque son herramientas que sirven para cosas totalmente distintas, pero sí que es verdad que Corrutinas y Asyntask sería una comparación más o menos razonable, porque viene a solucionar el mismo problema en parte. Históricamente en Android se han utilizado muchos mecanismos para hacer tareas en segundo plano. Y la inicial, la más básica que nos daba el framework de Android era la de Asyntask, que no es más que una clase que tiene varios métodos en los que indicamos cada uno de los estados de esa tarea. Lo que vamos a hacer antes de que empiece la tarea en segundo plano, lo que se va a hacer en segundo plano, y por último lo que se va a ejecutar una vez que volvemos al hilo principal. Esta solución era bastante compleja de utilizar en condiciones y podíamos encontrarnos situaciones en las que de forma muy sencilla nos iban a dar problemas, excepciones, etc. Y la comunidad Android durante bastante tiempo ha estado intentando buscar alternativas. De hecho, en el propio framework de Android se han añadido muchas opciones como los loaders o como los work managers, etc. y muchas de ellas han desaparecido y hoy en día están en desuso y hay algunas otras que se pueden usar para casos particulares. Pero centrándonos en tareas que se ejecutan en segundo plano y que luego nos devuelven información para pintar en la interfaz de usuario, tareas que normalmente son cortas, cortos periodos de tiempo, lo que se solía utilizar era Asyntask y más adelante han empezado a surgir otras librerías como Priority Job Queue, se han usado también a veces buses de evento para información de vuelta o incluso RxJava y hoy en día tenemos la opción de corrutinas. Para mí, de todas las soluciones, las corrutinas son la solución más sencilla de utilizar y más potente porque, por un lado, tenemos una forma muy fácil de escribir código que se ejecuta en segundo plano pero como si fuera código secuencial. Por lo tanto, es muy sencillo de leer y muy fácil entender qué está ocurriendo sin meternos en problemas como el típico callback gel que es la solución que se produce cuando necesitamos un callback para recibir el valor de retorno que al final el encadenamiento de llamadas a un hilo secundario pues hace que el código se nos vuelva con esta forma y eso no ayuda en nada a la legibilidad. Por otro lado, las corrutinas también están muy optimizadas así que el uso de hilos va a ser súper óptimo si nos centramos en el uso de corrutinas en vez de gestionarlo nosotros a mano. De esa forma, podemos tener una ejecutándose un montón de corrutinas en nuestra aplicación y podemos tener la seguridad de que toda esa gestión se va a hacer de forma automática y de forma eficiente. Así que si me preguntáis al día de hoy qué usaría yo para tareas en segundo plano no me lo pensaría mucho iría directamente a por corrutinas. La comparación entre corrutinas y RxJava la dejo ahí en el aire por si queréis preguntármela y que la comente en futuros vídeos pero para temas de segundo plano sencillos en los que no necesitamos ni flujos de vuelta ni streams, etcétera yo iría directamente a utilizar corrutinas. Y estas son todas las preguntas que teníamos para el vídeo de hoy espero que os hayan resuelto muchas de las dudas que teníais porque al final son preguntas muy comunes que me hacéis muy a menudo y que a partir de ahora pues podréis consultar en vídeos como este. Si tienes cualquier otra duda déjala en los comentarios porque la tomaré para los siguientes vídeos y además, como siempre te recomiendo suscribirte y hacer clic en la campana aquí debajo para que estés al día de todos los vídeos que vaya publicando en el canal. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!